Estimadas y estimados convencionales constituyentes, me presento ante esta Asamblea de la Convención Nacional Constituyente. Mi nombre es Fernando Tirado Soto, convencional constituyente y único representante legal del pueblo chango, elegido de manera limpia y democrática. Soy buzo, pescador artesanal y recolector. Desde este hemiciclo le envío un saludo fraterno, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Junto con ella saludo fraternalmente a mi hermana Marta Rodríguez, que es mi paritaria convencional de la Tercera Región, y con ella también a mi hermano José Miguel. Y de manera especial a mi organización, a la cual soy presidente, al Consejo de Pescadores Xangu de la Comuna de Los Vilos, provincia de Choapa, Cuarta Región, y a todos los socios de nuestra organización. Junto con ella saludo a los pescadores artesanales chango de la segunda, tercera y quinta región. Estas cuatro regiones componen el territorio de la Nación de Pescadores Artesanales, cazadores y recolectores del pueblo chango. Vaya también un abrazo fraterno y un saludo a mis hermanos de los pueblos indígenas. Hoy, 21 de octubre del año 2021, doy cumplimiento al artículo 80 del Reglamento General de la Convención Nacional. Estimados hermanos convencionales, como es de su conocimiento que este pescador artesanal chango, desde el día que emisó este hemiciclo, lo hice saber a ustedes de una propuesta relacionada con la seguridad alimentaria y o soberanía alimentaria, relacionada con el cuidado y el manejo sustentable de los recursos pesqueros. También podemos señalar que se podrían llamar bienes de la naturaleza. Esta propuesta tuvo bastante buena acogida. Prueba de ello es que la firmaron y la votaron positivamente más de 60 convencionales constituyentes. La propuesta de la soberanía alimentaria permitió que, en el Reglamento General de la Convención, quedara establecido en piedra el Estatuto del Mar. Desde aquí, los changos decimos Chile marítimo. Señores convencionales, pero tenemos un tremendo problema. Los pescadores artesanales no podríamos ayudar a cabo si esto es taliente propuesta. Producto que, que en el año 2012, la Cámara de Senado legisló sobre una ley de pesca. Esta ley de pesca permitió a perpetuidad que en el llegar los recursos pesqueros del mar a ser familia. Dicha ley estableció un derecho a pescar, pero no incluyó ninguna concesión sobre los recursos. como es un conocimiento público que producto y por el hecho de haber cometido delitos de cohecho y platas malas vidas, la justicia dictaminó ciertas sentencias de presidio a un senador de la UDI y otros tantos diputados y senadores que están siendo requeridos por la justicia. sin temor a equivocarme y a equivocarme, digo que esta ley es una ley que está viciada de hecho y de derecho. La gran mayoría de los pescadores artesanales, 80.000 pescadores artesanales, hemos rechazado esta ley junto a nuestras familias. La comunidad y la comunidad en su conjunto rechaza la vigencia de esta ley, esta ley de pesca. Por lo mismo, exijo desde este hemiciclo a los senadores de la República que anulen esta ley de pesca y a los tribunales de justicia que deje sin efecto esta misma ley. Este hecho que estoy relatando pareciera que es algo inédito en este mundo. La justicia tiene presos al que cometió el delito, pero el delito sigue siendo vigente. Por lo mismo, solicito y exijo a las autoridades pertinentes a nombre de los pescadores artesanales de Chile poner término a esta irregularidad jurídica. Queremos libre acceso al borde costero, que también tenemos un problema. No tenemos libre acceso al borde costero. Hoy día los dueños de los fondos están vendiendo los terrenos para instalar inmobiliarias en el borde costero y no están dejando pasada ni poder trabajar a los que recolestan algas en la orilla de la costa. También queremos que quede agravado aquí. Queremos que también se tiene que modificar el Código Civil elevando a rango constitucional algunos articulados que también le hacen daño a nuestra cultura ancestral. Solicitamos la ley bentónica ya que no fue en consulta cierto sobre los pueblos originarios. Solicitamos que esta nueva constitución se establezca un ministerio del mar. Por último, solicitamos a la Convención Nacional que en esta nueva constitución que ha establecido el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y que se establezca todos los derechos en esta nueva constitución. el pueblo chango está de acuerdo con un Estado plurinacional pero esta plurinacionalidad no tan solo tiene que ser de discurso sino que tiene que transformarse en un hecho real el cual dé cuenta del nuevo trato del Estado de Chile con los pueblos originarios. Por último y para terminar le pido a ustedes y a todos los chilenos que no le demos la espalda al mar ya que el mar y sus recursos son de todos los chilenos. Por lo mismo no tan solo el mar y sus recursos tienen que ser devueltos al Estado sino que también el agua el litio y todos los recursos que nuestra madre tierra y nuestro bendito mar producen. Estoy disponible y estoy aquí para legislar por pensiones dignas para nuestra gente. Estoy aquí para poder también luchar incansablemente para que nuestra gente tenga una salud digna. También estoy aquí para que en las escuelas se enseñe la lengua materna de los distintos pueblos originarios. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!